Google dice por primera vez cuánta plata deja YouTube por publicidad. Alphabet, la empresa madre de Google y de YouTube, publicó su informe de ganancias correspondiente al cuarto trimestre de 2019. Si bien esto se hace periódicamente, por primera vez incluyó un dato que jamás había sido revelado en casi 15 años debido a YouTube, el detalle de cuánto dinero genera la web de videos por publicidad. YouTube obtuvo 15.150 millones de dólares en todo el 2019, cifra que representa aproximadamente el 10% del total de los ingresos de Google y casi 6 veces más de lo que genera Twitch si lo comparamos con otras plataformas de video. Ojo, este monto solo es por publicidad y no incluye lo que pueda ganar por servicio de suscripción, como YouTube Premium o YouTube Music. Otro dato interesante es que YouTube creció un 36,5% durante el año pasado y actualmente los suscriptores de Premium y Music superan los 20 millones alrededor de todo el mundo. Aunque esas ganancias, Alphabet las categorizó como otros, junto a los celulares y dispositivos como el Google Home. Recuerda que puedes leer noticias de tecnología todos los días publicadas en omageek.net. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!